Música Me dio el primer beso con labios temblorosos Después sus ojos negros me miraron con asombro Volvimos a besarnos y acariciar sus pechos Tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego sin hablarnos desnudamos nuestros cuerpos Llenos de deseo De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados Uno al otro Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso Un beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso El primer beso que le di